Eduardo José Tous, actual secretario de Competitividad de la Gobernación de Córdoba, fue designado como alcalde encargado del municipio de San Andrés de Sotavento, tras la suspensión del alcalde electo Stalin Madrigal, mientras se resuelve una demanda de nulidad presentada ante el Tribunal Administrativo de Córdoba. El alcalde electo de ese municipio fue suspendido provisionalmente el pasado 20 de enero por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que admitió una demanda de nulidad a la elección por supuesta inhabilidad para ejercer cargos públicos. En su momento, el tribunal argumentó que la suspensión temporal era necesaria para garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso, pues la alcaldía de ese municipio, en cabeza de Stalin Madrigal, debía emitir los soportes y anexos para controvertir las pruebas aportadas por los demandantes. El equipo jurídico del alcalde de San Andrés de Sotavento instauró un recurso de reposición contra la suspensión temporal y anunció medidas legales contra los promotores de la demanda de nulidad.